Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy vengo a enseñaros un nuevo, reaccionando Un nuevo vídeo más para el canal En este caso, vídeo original, abajo en la descripción Canal, abajo en la descripción Apago el aire, tío Y ya tengo calor, me cago en la hostia, tío Lo dicho, eh... Canal, abajo en la descripción Vídeo original, abajo en la descripción Y ya que estamos hablando de la descripción Amigos y amigas, eh... Suscriptores y no suscriptores Que debéis de ser suscriptores para participar En lo que os voy a contar ahora mismo Y es que sí, queda menos de un día, literalmente Hostia, le he pegado un golpe al cable del micro Impresionante Queda menos de un día, literalmente Para que acabe el sorteo del Gear Pass Que estoy sorteando Estoy sorteando, para la gente que no sepa El año 5 estoy sorteando el Gear Pass De este año, de esta temporada Así que, amigo, si te quieres ganar Este Season Pass, pues simplemente Participa abajo en la descripción Porque, sinceramente, es totalmente gratis Y para todas las plataformas Así que, no me voy a entretener Amigos, vamos a darle caña Let's fucking go Vamos allá Eh... Perfecto Vamos A ver, no voy a poner Música Porque me monetiza el vídeo Y, sinceramente... Oh, sí, voy a poner música Tío, yo qué sé, tío Voy a poner un poco el sonido del vídeo Que tampoco, pues... Eh... Sabes lo que te quiero decir Tampoco muy alto Pero ya me entendéis, ¿sabes? ¡Amigos! Reaccionando Vale Muy bien La verdad es que, de momento Está siendo muy bien, ¿vale? Vamos a ver a esta Zofía No 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 ¿Cómo? ¿Cómo? Pero ¿What? ¿Qué acabo de ver? Pero llegamos con el vídeo Sinceramente No voy a comentar mucho Impresionante Yo... Este juego cada vez me sorprende más La verdad Mmm... ¡No! ¡Hostia! ¡Buah! Se le complicó al pavo, ¿eh? Vale, vamos a ver esta cabera Vale, uno muerto ¡No! Ha chantado La va, tío Hostia ¿Por qué quise ya? Bien 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 Bueno, ah, que el pavo Es un paco de los dos, ¿no? ¡Ah! Esto lo hemos visto Esto lo hemos visto Vale Está muy bien, la verdad Vale Dios, el cuatro tercios ¿Cómo se le nota tú? Al puto japonés Chino de mierda, tío ¡Hostia! ¡Buah! Pues sigamos ¿Qué hace? Abre la planta debajo de la hatch Que justo la han abierto ¡Oh! ¡Oh! Vamos a ver Mapa de consulado No sé por qué iba a decir banco ¿What? Ah, bueno, sí Vale Ico Mapa de... What the fuck Tío, pero ¿por qué todo el mundo se mata con granadas, bro? Vale Este es el típico buff Buff ¿Sabes? El típico buff Que le suele pasar por así Hicelo a toda la gente A los terroristas también A los terroristas ya sabes a lo que me refiero Esto da una rabia, bro Literal, eh Que da una rabia, tío Mira esto Lobo Dejadme en los comentarios ¿A cuántos de vosotros os habrá pasado ese buff? ¿O lo habéis visto? Vale Yo, vamos A mí me ha pasado y lo he visto Millones de veces No me voy a mentir Vale Rompe una Rompe dos ¿A quién no se está rompiendo? ¿A quién no se ha roto? Impresionante ¡Oh! ¡Uf! Bonito, eh Bonito, eh Toma ¡Hostia! ¡Se mata! ¡Se mata! ¿Qué hace? Vale Madre mía El Paco este, ¿sabes? Todo Paco, tío Cuatro tercios Si el Paco no le da otro Perfecto ¿Prosigamos, amigos? No Ah, sí Sí Es que esto pasa mucho Y es que si queréis hacer el tema del alibi Por así decirlo Trolear Por así decirlo Con alibi Os recomiendo de que no pongáis ni skin O seáis Igual que el holograma Por así decirlo ¿Sabes? Entonces Pues lógicamente Si me llevas una mira holográfica Me llevas skin en el arma Lógicamente Pues ya me entiendes tú ¿No? ¿Dónde va a ir? Tiene que ser muy Paco el chaval Para que se crea O Cuele Lo que estás intentando hacer ¿No? Palpozo ¿Has visto? Es así Es lo que os digo ¿Qué hace esta señora? ¿Pero quién hace esto? Con la Ivana ¿Quién hace eso? Me ha callado Escuchadme Me ha callado toda la boca ¿Eh? Pero cuando digo que me ha callado toda la boca Es que me la ha callado Pero fuertemente además Pero muy fuertemente además La ha mao Bonito Vale ¡No! Uy ¿Qué ha pasado? Toma Al chatto Vale Bien Perfecto Lo típico ¿No? Se deja el drone Tal Vale Y pone listo español ¿Sabes? De la De la De la mira ¿Sabes? ¡Granada! ¡Dios! Ha chatto Venga Por listo amigo Eplica No Hostia Buah La típica De típic De típic De típic Game De típic Place Impresionante Toma Por listo amigo Bueno sigamos Vamos a ver el último clip Venga va Vamos a ver Para el pozo Literalmente que se ha ido Bien para el pozo Toma Chatto Venga He explicado amigo Vale Bien Buah Vaya salvada ¿Eh? Vamos a ver la última Ahora sí que sí Toma Esperate Esperate Que quiero Que quiero Que quiero Acabar el video Con la música De Jesucristo Amigos Like Suscripción Y nos vemos En el próximo video Os amo